Sin duda es un proyecto que va en una dirección correcta, en el sentido de que una de las reivindicaciones históricas de las y los trabajadores es la reducción de la jornada laboral para tener una mayor soberanía sobre nuestro tiempo y para que la vida no se consuma en el trabajo. Y desde esa perspectiva ya sabemos, y hay datos de sobra y estudios, que Chile es uno de los países donde más horas se trabaja, eso no redunda en una mayor productividad, por el contrario, y en ese contexto es relevante ponerse en sintonía con ello, generar esta rebaja de la jornada laboral, que también va a ir en directa relación y beneficio con la vida y bienestar de la ciudadanía, donde también hay que advertir que en los últimos años los problemas de salud mental han ido aumentando. Esto está vinculado también con los aspectos laborales en torno a diversas sintomatologías de fatiga informática, agobio laboral, etcétera. Entonces, esta reducción va a ir en directo beneficio de ello para mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores. Entonces, en ese contexto, creo que es un proyecto que está bien direccionado, el espíritu de las 40 horas es correcto. También creo que es correcta las indicaciones que se han formulado, algunas de las indicaciones, porque luego cuando entremos al tema específico de igualdad de género, creo que ahí hay algunas deficiencias en la técnica legislativa, pero en principio las indicaciones que son incorporadas y con la cual se reactiva este proyecto de ley tienen por objeto, por un lado, el que efectivamente este principio de las 40 horas sea respetado y cumplido, porque uno de los temores que existen a propósito de la reducción de jornada es que los empleadores abusen de una norma del Código del Trabajo y que permite excluir a ciertos trabajadores de las 40 horas y las indicaciones lo que hace es reducir y acotar esa norma que da esta facultad de exclusión. Entonces, eso es correcto. Y lo otro que también es correcto dentro del espíritu de las indicaciones que ingresó el Ejecutivo, dice relación con que el tema de la jornada en Chile no es simplemente hacerse cargo del régimen de jornada ordinaria, o sea, de reducir 45 a 40 horas como régimen ordinario de la jornada semanal, sino que nuestro sistema es mucho más complejo que eso porque hay una serie de jornadas especiales, excepcionales, y las indicaciones lo que hacen es hacer cargo también de esa materia e incorporarlo a la reducción de jornada. Yo creo que ahí hay varias críticas que hacer. Primero, obviamente, la reducción de la jornada laboral como principio, como lo veíamos recién, contribuye a una mejor conciliación entre la vida laboral y familiar. Voy a trabajar menos horas al día, entonces tendré, tendré, en menos horas a la semana, tendré mayor tiempo, entre otras cosas, para dedicarme a la vida familiar. Eso obviamente está claro y es un beneficio y es positivo y es correcto. Ahora, en muchas legislaciones, el tema de la jornada y tener cierta flexibilidad en la distribución de esta jornada y en la organización de la jornada también es utilizado como mecanismo de conciliación. Algunos con éxito y otros con falencias o con efectos, podríamos llamarlos, con efectos indeseados, porque cuando las normas de conciliación que se establecen en los ordenamientos jurídicos están dirigidas a las mujeres o se enfocan a que los titulares de estos derechos de conciliación sean las mujeres, se genera el efecto perverso o como la doctrina denomina el efecto boomerang, de que terminen erradicando todos estos derechos de las mujeres y generando un costo en la contratación femenina y, por lo tanto, un disuasivo a su contratación. Entonces, siempre cuando se trata de analizar políticas laborales por enfoque de género, hay que tener cuidado en eso, en eso, que no se erradiquen en las mujeres porque genera un perjuicio para la contratación femenina y también un perjuicio para efectos salariales. Voy a contratar a mujeres, pero con una remuneración más baja porque tengo que asumir tales y tales costos producto de las políticas de conciliación. Eso por un lado. El proyecto de ley, más bien las indicaciones que fueron incorporadas por el ejecutivo, tiene dos grandes temáticas que están asociadas a la igualdad de género. Pero creo que están mal asociadas. La primera indicación que se formula dice relación con la posibilidad de establecer bandas horarias para ajustar horario de ingreso y salida y hacerla compatible con labores de cuidado. Lo primero que debo decir al respecto es que, aunque no esté esa norma, en Chile se pueden generar bandas horarias. Porque actualmente las reglas de jornada que establece que hay un límite semanal, una limitación en la duración, que actualmente es de 45, tenemos otra regla de que la jornada diaria no puede exceder de las 10 horas. Tenemos regla que nos dice que la jornada debe distribuirse, esta jornada completa, en no menos de 5 ni más de 6 días. Esas son las reglas que se deben respetar. Eso no impide, porque ustedes saben que el empleador puede sin duda generar medidas que vayan en beneficio de las y los trabajadores. Eso no impide a que en Chile se fijen bandas horarias. Entonces, ¿qué ocurre? Al incorporar esta norma, se incorpora para efectos de labores de cuidado de hijos o hijas menores de 12 años. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es que al tiro puede generar un problema interpretativo respecto de que fuera de esos casos no podemos fijar bandas horarias. Y como te decía recién, en Chile no hay ningún problema para que se pacte bandas horarias en el sentido de fijar un rango de horario en el cual tú puedes ingresar. Por ejemplo, el horario de ingreso va a ser entre 8 de la mañana y 9 y media, y dependiendo de la hora en que llegas, va a ser tu horario de salida, con estos límites de 45 horas semanales que es actualmente, y de 10 horas de trabajo por día. Entonces, esto te daría pie para interpretar que eso son solo en esos casos que fija la propuesta, tú puedes fijar las bandas horarias. Y obviamente eso sería un retroceso porque actualmente no hay ningún problema para pactar esas bandas horarias. El otro problema que visualizo, y que obviamente esto lo digo por el objetivo de mejorar la técnica legislativa, es que los temas, las responsabilidades de cuidado, no solo están asociadas a hijos e hijas, sino que también están asociadas a personas de edad, los padres, las madres, abuelos o abuelos que requieren de cuidados especiales, personas en situación de discapacidad, y personas enfermas. Entonces, las normas que propendan a una mayor concisión entre la vida laboral y la vida familiar debe abordar todo ese espectro, no solo recaer en el cuidado de hijas e hijos. Y lo otro que es súper importante y que lo dije al inicio, es que cada vez que fijemos una política que supuestamente va en dirección de la igualdad de género, no tiene que ser vista solo desde la perspectiva de la mujer, sino tiene que ser desde la mujer y el hombre. Ambos géneros tienen responsabilidades familiares, ambos géneros deben cumplir las labores de cuidado, y en ese contexto todos los derechos de ausencias, permisos, suspensiones, deben estar abordados tanto para la mujer como para el hombre, no exclusivamente para la mujer. La otra indicación que está presente es una norma que yo encuentro que está súper confusa, y que dice relación con la posibilidad de extender, tener como una especie de feriado adicional, que dice que es cinco días, las cuales se compensarán con horas de trabajo extraordinario. Y se señala que ese periodo, y aquí no se entiende a qué periodo se refiere, si a este feriado adicional de cinco días, o a la compensación de las horas extraordinarias de trabajo, se deben restituir o estarán recargadas en un 50%. Esa confusa redacción es súper peligrosa, porque si yo entiendo que en definitiva puedo pactar con mi empleador, y esto está tanto referido para madres y padres, que eso es correcto, si yo puedo pactar con mi empleador cinco días adicionales de feriado anual, pero luego las debo compensar con trabajo extraordinario, y si se entiende que ese trabajo extraordinario es el que se va a recargar en un 50%, en definitiva no es ninguna norma en beneficio, porque voy a tener que terminar trabajando más. No sé si se me entiende, la redacción es muy confusa y una, yo por lo menos de la lectura entendería que este periodo que será recargado es el tiempo que yo tengo que devolver en compensación de esos cinco días. Entonces al final, más que beneficiar a la persona que requiere de ese tiempo adicional para compatibilizar con algún tipo de tarea de cuidado, lo va a terminar perjudicando porque va a tener que trabajar finalmente más horas. Entonces en ese contexto creo que se debe dar una revisión a estas dos medidas, que principalmente se entiende que el espíritu va hacia incorporar normas de conciliación de la vida laboral y familiar, pero que lamentablemente no quedaron bien afinadas y bien redactadas para que efectivamente se entiendan como derechos, como nuevos derechos que encaminan a esa dirección y al gran objetivo final, que es que exista una verdadera igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo. Es una pregunta bien importante y claro, podríamos hablar mucho mucho al respecto. Como primera cosa, volver a la idea de que, lógicamente, la reducción de jornada dentro de sus propósitos de esta idea general de bienestar para las y los ciudadanos, está en poder contar con mayor tiempo para la familia. Pero el modelo laboral chileno es muy precario, las condiciones de trabajo en Chile de la gran mayoría de las y los trabajadores no es la que no es la que tenemos nosotros, sino que es muy precario y es muy probable que exista un riesgo en que esta menor jornada redunde en que muchas personas busquen otras alternativas de trabajo para mejorar los salarios que ya se tienen. Y en ese contexto es importante que un proyecto de esta índole que va en directo beneficio del bienestar de las personas vaya acompañado con medidas o con políticas de sensibilización de la importancia de que va a tener estas horas que vamos a tener como parte de nuestro derecho al descanso, que estas horas efectivamente las dediquemos para la familia, para la recreación, para el ocio, para el descanso, y no para buscar otra alternativa laboral producto de nuestros bajos sueldos o de los bajos sueldos de la mayoría de las y los trabajadores chilenos. Eso, eso por un lado, creo que es importante tener en vista que es necesario políticas de sensibilización. Lo otro que es necesario es políticas de fomento y de incentivo de la corresponsabilidad, porque muchas veces, o quizás la mayoría de esas, de las veces, estas políticas dentro de las cuales está la reducción de jornada, que tienen este efecto positivo en la conciliación de la vida laboral y familiar, es vista para las mujeres. Las mujeres vamos a tener más tiempo para estar con nuestras hijas, hijos, con nuestros familiares, con las personas que requieren de cuidado. Y es importante entonces que cambiemos esta óptica. Mujeres y hombres, madres y padres, hombres y mujeres que tienen responsabilidades familiares, gozarán de mayor tiempo para dedicarse a esas labores y ojalá para que exista un reparto igualitario de estas tareas de cuidado. Entonces creo que es importante acompañar esta batería de propuestas normativas con políticas públicas de fomento, de sensibilización, tanto de la importancia de poder efectivamente tener un mayor tiempo para nosotras y nosotros, y la importancia de fomentar esta idea de la corresponsabilidad. Por otro lado, también es importante efectivamente el tema de la jornada laboral muchas veces es un agobio para muchas trabajadoras y trabajadores, mayoritariamente para las trabajadoras, porque en esta asignación social de roles, donde las mujeres nos llevamos mayoritariamente la asignación del rol de cuidado son las mujeres, somos las mujeres las que siempre estamos pendientes de las cuestiones de la casa, de los hijos, si se enferman, si tienen alguna dificultad, si requieren alguna colaboración, etc. Y siempre la jornada es como un agobio. Mi hijo se me enferma, ¿qué le voy a decir a mi jefe? ¿Cómo me organizo? ¿Cómo lo hago? ¿Tengo que acudir a redes de apoyo? Muchas veces no todos tienen las redes de apoyo. Se le carga también la mata a los colegios y se les exige que casi que sean guardería, y no lo son. Entonces se genera una problemática que sin duda las mujeres, y también lo digo porque lo he vivido en carne propia, nos angustia y nos hace sentir muy agobiadas. Y en ese contexto es que cuestiones que vienen una dirección correcta en el contexto que estoy comentando es, por ejemplo, establecer que en caso de que los hijos, hijas o algún familiar enferme y requiera el cuidado del padre y la madre, se pueda solicitar al empleador que por el lapso que dure esta situación de emergencia, por ejemplo, tengamos derecho al teletrabajo. No como una concesión del empleador, sino como un derecho que tenga el padre y la madre, el trabajador y la trabajadora, para en situaciones de emergencia, asociadas a responsabilidades de cuidado, podamos optar por que se cambie la modalidad a teletrabajo mientras dure esas circunstancias de emergencia. O por ejemplo también, otra forma de estas medidas flexibles, es que se permita también como derecho del trabajador y de la trabajadora el reducir la jornada laboral. Y obviamente esto, con el entendimiento de que esto va a ir asociado a una reducción de remuneración. No me estoy refiriendo al paso de 45 a 40 horas, sino que me estoy refiriendo, por ejemplo, a que nace un nuevo hijo o hija, o se enferma gravemente algún familiar. No quiero renunciar, tanto el hombre como la mujer, insisto con esta idea de que los derechos sean de titularidad individual de cada género, puedan exigir a su empleador, en la medida que la naturaleza de los servicios sea compatible, el reducir la jornada laboral de manera de acomodar el trabajo a esta nueva realidad que ha sido alterada por alguna circunstancia familiar. Entonces, siempre leer esto en clave de derechos, derechos de titularidad no exclusiva de las mujeres, sino que de titularidad de las mujeres y los hombres, teniendo en vista que la vida no se nos pasa en el trabajo, que en la vida hay acontecimientos relevantes, que para el mejor bienestar de los trabajadores es importante contar con este tipo de herramientas que nos permitan ir ajustando nuestra vida laboral a lo que ocurre en nuestro plano familiar, que yo, a mí no me cabe duda que para la mayoría de las personas es sin duda el plano más relevante de nuestra vida. Y también, por ejemplo, a propósito de esta crítica que hacía recién a esta propuesta de incorporación de cinco días de feriado adicional, ¿por qué eso no traducirlo, como existe en la administración pública, en una especie de permiso administrativo? Que exista una disposición de X días de permiso al año para todos los trabajadores y que, obviamente, eso uno lo puede ir viendo para temas personales, para dificultades familiares, etcétera. Por ejemplo, podría también haber sido, Derechamente, como un permiso para labores de conciliación retribuido. Eventualmente, también se puede discutir un permiso de X días no retribuido, que se descuenta, pero que no viene asociado a ausencia o a esta restitución con recargo que está proponiendo la indicación que comenté recién. Entonces, más bien yo diría propuestas en esa línea que, efectivamente, tengan en vista que trabajadores y trabajadoras tenemos responsabilidad de afiliares, que es lo crucial en nuestra vida y que el trabajo necesita, o la empresa, debe ser más flexible en esos ámbitos, que no sea visto con un prejuicio como algo negativo, como un costo, sino que se asuma esta responsabilidad social. Esta responsabilidad que yo les hablaba, de reparto igualitario de tareas, también debe incorporar a la sociedad. ¿Nos importa o no nos importa que la crianza de los hijos e hijas, el cuidado de las personas enfermas, de las personas mayores? Si nos importa, entonces todos como sociedad debemos asumir los costos que conlleva esas responsabilidades de cuidado y que nos siga cayendo exclusivamente en los hombros de las mujeres. Creo que la legislación laboral está muy al debe con esta idea de la igualdad entre hombres y mujeres. Hay mucho por avanzar. Es de esperar que en el ejercicio legislativo haya un foco puesto en esta temática, porque la pandemia agudizó aún más estas brechas, hizo más visible la crisis de cuidado y cómo las mujeres somos las mujeres las que nos llevamos la mayor carga de ello y para avanzar hacia una igualdad efectiva de hombres y mujeres en el plano laboral, el tema clave, como les decía recién, es el de cambiar la óptica de estos derechos de maternidad o derechos enfocados hacia las mujeres por la corresponsabilidad. En la medida en que todos los derechos asociados a responsabilidades familiares, a cuidado, sean vistos tanto para hombres como para mujeres, no se va a perjudicar la contratación femenina, los salarios de las mujeres que son más bajos a los de los hombres y vamos a avanzar efectivamente hacia una mayor igualdad. ¡Gracias!